Buenas tardes desde la Avenida del Faro. Estamos presentando cuatro nuevos vehículos para la Policía Local de Torrox. Me acompaña José Manuel Ruy Ortega, jefe de la Policía Local y su inspector. Y son cuatro vehículos última generación, totalmente equipados, para que nuestros agentes puedan dar el servicio que se merece el pueblo de Torrox. Yo quiero, como alcalde, mostrar mi gratitud, el orgullo que siento por los agentes de la Policía Local que velan por nuestra seguridad junto con la Guardia Civil en un municipio que quiero que sea de los más seguros de España. Poner en valor el gran trabajo y el esfuerzo que realiza el jefe de la Policía. Y estos cuatro vehículos que, como podéis ver, son modernos, están a la altura de nuestro cuerpo de la jefatura local. Uno de ellos es de camuflaje porque, entre otras cosas, queremos que haya gente de paisano que es la mejor manera para perseguir ciertos delitos, infracciones, como pueden ser esas infracciones que tanto preocupan a la ciudadanía, contra el medio ambiente, gente que deposita escombros en sitios no autorizados. Y los policías de paisano, con un coche camuflado, son mucho más efectivos para perseguir esas actitudes incívicas y que la ciudadanía nos pide que actuemos contra ellas. Y, como he dicho antes, darle la palabra al jefe, del cual me siento muy orgulloso. Bueno, prácticamente lo ha dicho todo el señor alcalde. Agradecer al Ayuntamiento de Torró y al alcalde, como máxima autoridad, la preocupación, en este caso, por dotar a sus policías del mejor material posible. Vehículos híbridos, completamente equipados, modernos, con todo lo que necesitamos para prestar un servicio que la ciudadanía merece. Indicar, como ha dicho también el señor alcalde, un vehículo camuflado para detectar aquellas infracciones que, ante la vista de un vehículo rotulado, evidentemente, no podemos actuar. Y, a partir de aquí, esto es un paso más para la Policía Local de Torró, en cuanto a modernidad, que tenemos en todo el material, ya sean chalecos, ya sean radiotransmisiones, ya sea una jefatura que estamos adaptando para la instalación de nuevas cámaras, que ya estamos trabajando con el alcalde para la vigilancia de ciertas conductas. Y, por supuesto, los vehículos que, al final, es el desplazamiento de los agentes a donde son requeridos. Y tenemos los mejores vehículos que creo que la Policía merece. Y, por supuesto, los vehículos que, al final, es el desplazamiento de los agentes de los agentes de los agentes de los agentes de los agentes. Y, por supuesto, los vehículos que, al final, es el desplazamiento de los agentes 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 de los agentes.